Buenos días, gente. Aquí el jubilano aburrido, paseando desde Cádiz con las dunas salvajes que tenemos aquí tan maravillosas en la playa de la Cortadura. Allí el sol, el Lorenzo dando la cara. Mira qué bonito, ¿eh? Y aquí estoy yo con mis reflexiones y he recibido una llamada de teléfono de un señor que dice llamarse Ábalos, que no conozco. Que me ha dicho que él no quiere nada de amnistía y que hará todo lo posible para que su otro señor conocido, ministro Ábalos, vote en contra. Porque me ha dicho, yo no tengo problemas, yo estoy metido hasta el fango, pero sin mi voto no hay amnistía. Entonces, me quedo ahí pensando y digo, pero bueno, ¿tú quién eres? Dice, yo soy una voz del más allá. Digo, ¿de ultratumba? No, del más allá. O sea, ¿un puticlú que hay que se llama el más allá? ¡Joder! Le he dicho yo sorprendido. O mira, qué arte tienes tú, picha. Pero no entiendo eso del voto de... Dice, hombre, claro. Pues de mod le van a dar las amnistías. Por siete, a cambio de sus siete votos, sus siete escaños. Dice, y a mí no me van a echar a la calle ni me van a putear, porque si no, tampoco voto. Y bueno, pues una reflexión. ¿Será capaz el Pedro Sánchez de dimitir a Ábalo a cambio de nada? ¿Qué? ¿En qué pacto llegarán? Amnistía, indulto, perdón, cambio de leyes, o al final dimiten los dos porque están todos metidos hasta el cuello. Venga, miente. Va por ustedes. España es la libertad. ¡Yeah!